Con el corte de la cinta se dio por inaugurada esta actividad que se realizó los días 19 y 20 de septiembre de este 2015 en Pueblo Nuevo de Cajón de Pérez Celedón, que fue organizada por la Asociación de Productores de Fruta de la Región Brunca, Azofro Brunca. Como parte de las actividades se llevó a cabo un pequeño acto en el Salón Parroquial, con la presencia de representantes de diferentes instituciones. Bueno, es una cosa muy importante que las comunidades se organicen con sus productos de la zona. Para mí, yo creo que por un lado felicitar a esta comunidad, digamos a los organizadores que están realizando esta feria. Y ojalá que sea para hacerla año a año y motivar más a los productores. El principal producto fue el rambután, más conocido como mamonchino, del cual se encontraba la fruta como tal como pozos, mermeladas, semillas y demás. Pero también la población pudo encontrar otras frutas y verduras, además de comidas tradicionales. Es que nosotros también hacemos una feria en el Jardín de Páramo, entonces fuimos invitados. Entonces venimos aquí a la Asociación de Productores del Jardín, Azofro. ¿Qué le parece que una comunidad se organice así? Bueno, demasiado bonito y además demasiadas cosas ricas. Aquí se puede gustar de todo. Muy, muy rico. Mucha variedad. Igualmente hubo juegos adicionales para los niños y la población en general. Se ve muy bonito, está interesante, hay buena organización y es la primera vez que la hacen en esperar que les resulte a Azofro. ¿Gusta el rambután? Más o menos, sí, sí me gusta. Es un producto rico. Sí, es rico. Algunas de las personas quienes asistieron afirmaron que desean cultivar el rambután. Ya, y nos venimos a dar una vuelta para, más que todo para información, porque queremos tal vez meter en la finca un poquito de producto este. ¿Y en finca de qué tiene? Bueno, de ahí, de todo, sí, de todo. ¿Le gusta el rambután? Sí, claro, mucho. Veo que andan probando variedad de todo tipo de productos. Probando este, el producto, veo que hay varias, varias este, formas en que lo preparan y sí, es bueno. ¿Está contento entonces? Sí, claro, excelente, excelente. Este es un primer paso que llevan a cabo con un objetivo motivar a los productores y dar a conocer a la comunidad en general lo que hacen. Azofro Brunca es una agrupación que está conformada por 115 asociados, quienes mostraron todo lo que producen durante la feria. Actualmente se producen unas 700 toneladas de fruta fresca.